¡Suscríbete! Lo que quiero hacer es lograr que los propios pollos incuben sus huevos ¿Y cómo vamos a hacer eso? Poniéndoles buenos nidos Como saben tenemos este pequeño nido Y miren la cantidad de huevos que ya tenemos aquí Obviamente como son muchas gallinas Todos están poniendo huevos en este solo nido Por eso vamos a poner varios nidos Para que cada gallina pueda tener su propio nido Así que vamos a comenzar poniendo un nido en la parte de aquí abajito Justo con este al lado del nido este Vamos a poner uno por aquí y otro más o menos por acá Porque esta es la zona en la que mejor les cubre de la lluvia Lo que es la lona y todo eso Y pues vamos a poner unos pequeños nidos Listo miren de este lado como saben aquí tenemos a estos hueyes Ahí ya va a estar lo que es el nido Como pueden ver puse ciertos huevos ahí Voy a poner otra caja como esta Allá tengo una tirada voy a ir por ella Porque la otra que iba a poner se rompió La verdad estaba bien fea esa Así que mejor vamos a poner solo de esas Vamos a distribuir la cantidad de los huevos En el momento que veamos si una se echa Pues le metemos un poquito más de huevos O ya vemos cuantos tiene y así El caso es que de este lado tenemos a los pollos De este lado tenemos al buen Marcelo Y a la buena Mara con los conejos Como pueden ver así están los conejitos Tenemos ya poquitos porque ya hemos estado vendiendo Y utilizando lo que son conejitos De este lado quiero que vean que ya estamos construyendo Lo que es el lugar para las tortugas Ya lo estamos remodelando Todavía no terminamos pero en eso andamos No se preocupen con el tema de los autos que tenemos Como pueden ver tuve que remodelar este lugar de esta forma Y ya los cuyos pueden estar en toda esta área Así que pues bueno se ven bonitos la verdad aquí Y ya veremos que tal les va Nuestro hermoso cocodrilo como pueden ver El agua la tenemos bastante clarita Todavía nos falta limpiar un poquito el fondo Porque no he tenido tiempo de terminarlo Y como pueden ver ahí está nuestro hermoso cocodrilo Ya su calentador mantiene lo que es su agua A buena temperatura Y este todo muy bien con el cocodrilo La verdad de este lado en el lado del pasto Como pueden ver terminó así Si no se ve muy bonito que digamos Pero pues mínimo ya no se ve tan grande Y está bonito a la vez está bien Pero pues así es como tenemos al cocodrilo También quiero que vean como esa coneja está haciendo un hoyo Siento que está haciendo su madriguera por así decirlo Y pues bueno la verdad la voy a dejar No hay ningún problema Miren acabo de levantar esta piedra Y encontré este nido de ratón Y la mamá estaba aquí Y salió corriendo Vamos a ver si tiene crías Chingas o sea que son más ratones Miren Si tiene crías Hija de su madre Vean tiene dos ratoncitos Ah que cabrona eh O sea es lo que les digo Que hay muchísimos ratones que se están reproduciendo por aquí Y pues bueno ni modo Voy a tener que sacrificarlos a los pobrecitos Porque pues no quiero tener una plaga aquí Y pues no tengo ninguna otra hembra Como para que los cuide Así que pues ni modo les voy a tener que dar cuello La mamá se metió ahí Ahorita a ver si la atrapo O hago que los pollos se la coman Porque los pollos generalmente cazan A lo que son los ratoncitos De hecho miren Bueno es que la gente se va a quejar Pero estaba yo por aventarle los ratoncitos A las gallinas Yo creo que las voy a hacer Pero mejor las voy a matar Porque las gallinas Generalmente se van a tardar en matarlos Listo Yo les di una muerte más rápida Para que no se quejen Porque los pollos si van a tardar Pero vean Ahorita se van a comer Ya lleva ¿no? Ya lo lleva Creo que si Ya lo lleva ahí Se lo va a comer ahorita Si pues ya se lo va a comer A ver miren Aquí tenemos otro Vengan Uh Ahí está Uy se pelean por ellos ¿Vieron? Ahora lo bueno es de que Ya están activas Van a estar al pendiente Y esperen Miren ahí se la está comiendo apenas Esperemos que agarren a la grande Porque pues la grande Es la que más me importa Eh pues tenemos que matarla Pues bueno a ver Vamos a ver Si la espantamos Uy vean Es lo que le digo Aquí estaba la ratota Que agarramos en el video pasado A ver Aquí hacía hoyos Miren ahí hay un hoyo de rata A ver Vamos a ver Si el ratoncito sale O que tal si nos sale una ratota también Puede ser Ratoncito Seguro el ratoncito va a estar aquí Aquí va a estar O la rata O ratoncitos también Eh Porque pues Tiene que haber más ratas Eso espero O bueno más bien No espero va Pero puede ser Ya la vi Ya la vi Eso es Estén atentos Estén atentos Ahí está Uy Su madre Salieron dos Mira Hijos de su madre Con el tema Con el tema de las ratas Como pueden ver Le metimos a lo que es una rata de laboratorio Ya una hembra La más grande que encontré Y como pueden ver Aquí está Nuestra hermosa rata de la calle Que van el tamañote que tiene Mis periquitos australianos La verdad Todo bien con ellos Como pueden ver Aquí están todos Esta parejita de aquí Ya por fin logró tener huevitos Pero ya veremos Si los logran incubar Los logran tener Esta parejita que está aquí Ya tienen a un polluelo Nada más tuvieron a uno Pero pues ahí van Miren aquí está el periquito Ya va creciendo cada vez más Y la verdad Está muy bonito Esperemos que si se logre completamente De momento va bien Ya tiene buen tamaño Así que no creo que Le llegue a pasar algo A estas alturas Pero pues no sé Se ve bien bonito Miren aquí a nuestro hermoso varano Con un buen tamañito Que ya tiene Precioso ¿Qué onda? De este lado están nuestros peces Y como pueden ver Aquí está nuestra hermosa tortuguita Subiéndose en la piedra A la tortuguita igual le vamos a mejorar Porque ya no me gusta verla ahí Pero pues como pueden ver Así están nuestros pececitos Y pues miren Aquí están nuestros hamsters Se los voy a mostrar a todos Este de aquí es el macho Aquí está este otro Aquí está este otro Que hay cabrón No te muevas Acá tenemos a este güey En su ruedita Acá tenemos a otro cabrón escalando Hola Y esta de aquí es la mamá Miren que bonita se ve Es la que más me gusta Porque está completamente blanca Es una bolita de pelos La verdad Está preciosa En los ratones Ya nada más tenemos A dos hembras Que les mostraría Más por dentro Pero como tenemos A ratones de la calle Aquí adentro Pues por eso nada más La abro para darles de comer Y hasta ahí Porque si no Se me pueden escapar Miren que ya tenemos A una ahí poniendo su huevito Justo ya va saliendo del nido Acá tenemos ciertos conejos Que están libres Como pueden ver Los pollitos también A ver miren Vamos a darle grillitos A esta preciosa A ver si se come alguno Eso eso Uy ¿Vieron como la agarró? Bien tranquilamente Nada más estiró su patita Y vámonos La agarró A ver esta de aquí También hay que darle grillitos Esta se suele tardar más Pero vamos a ver Si los agarra Y por último Esta preciosa Que igual vamos a darle Unos grillitos Que a ver No se me escapen Ay cabrón Se me escapó Listo miren Aquí se lo echamos Y hay que ella Los agarre Cuando ella quiera De momento Estamos bien Esta cabrona A ver Lo único que lo agarró Fue esta de aquí Pero pues Estos poco a poco En cualquier momento Los van a agarrar Nada más que Se sientan más confiadas Y pum Miren esta como ya se ve Bien preciosa ¿Recordarán cuando llegó? Era una miniatura Pero ahorita está bien bonita ya Miren aquí La cantidad de guppies Que ya tenemos Son bastantes Y eso que todavía falta Para que se reproduzcan más Pero vean Aquí están bastantes Y de hecho Todos estos Yo los vi de bebés O sea recién nacidos Y miren ya los colores Que ya tienen Se ven súper bonitos No sé La verdad es bien precioso Verlos crecer Como que te alegra ¿No? Te alegra verlos ya De grandecitos Miren Yo cuando los empecé a ver No tenían ni colores Y miren estos ya aquí Bien bonitos que hay Me encantan Me encantan Pues miren Aquí está mi chinchilla preciosa Hola mi amor ¿Qué estás haciendo? Mira ya tienes caquitas ahí Tengo que limpiártelas Eres una cagona También es bien cagona Una chinchilla Yo pensaba que era Un poquito más tranquila En eso Ay bostezo Pobrecita Estás bien dormida Pues bueno Pero si hacen bastantes caquitas Por suerte Las cacas son duras Por lo tanto No te molesta En la limpieza Pero bueno Por ejemplo El erizo Que los erizos son Con cacas Un poquito No aguadas Pero si Se embarran más fácilmente Pues bueno Siento que esas son más Problemáticas Pero una caquita seca Siento que es la mejor Pero miren Está bien dormida Ven Ey Mévete Si ayer andabas como loca Y ahorita bien tranquila Ey Mueve Mévete Pues bueno Ni modo La verdad está bien bonita Yo creo que voy a intentar Mejorarle este lugar Estarle un Ponerle un lugar más grande Más juegos Pues para que pueda divertirse Porque ayer estaba como loca Para allá y para acá Subiendo y bajando Pero siento que el espacio Es muy pequeño Así que es necesario Hacerle un espacio Un poco más grande Ah como somos Weis Miren lo que encontré aquí Parece ser que en la noche Me imagino Se cayó por error O algo así Pero pues valió Otro ratoncito Que bueno Que bueno Por cabrones Las pequeñas palomas Siguen en el mismo lugar Junto con las codornizas Como pueden ver Aquí andan De hecho Están escondiendo sus huevos No sé donde los están poniendo Yo creo que voy a tener que buscarlos Miren por ejemplo Aquí ya encontré Un pequeño huevito Miren justo aquí En este pequeño hoyo Yo creo que van a estar Haciendo sus hoyitos Y poniendo huevos así Así que tengo que andarlos buscando Y tengo que tener cuidado De no pisarlos A ver por ejemplo Tal vez este lugar Tiene un huevo No alcanzo a ver ninguno aquí Y luego por aquí Los esconden bien raro Así que voy a estar al pendiente Y acá tenemos A las gallinas de guinea Junto con los pollitos Y ahí van creciendo poco a poco Pero bueno Súper eso sería todo por hoy Miren aquí está Nuestra hermosa palomita Este pues nada más Quería mostrarles Este pequeño Pues pequeño video Donde les muestro Todos los animalitos Una pequeña actualización Más que nada Para no dejarlos sin video Porque pues por el tema De la lluvia No he podido continuar En los verdaderos videos Que por ejemplo De la tortuga Y todo eso De las tortugas Este No se preocupen Tal vez me lleve Un poquito más de tiempo Pero vamos a terminar Esos pequeños proyectos Que tenemos Incluyendo nuevos animalitos Que planeo traer Aquí al canal Así que nada más Espérenlos Ya nos vemos En el siguiente video chicos Adiós Hush 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 ¡Suscríbete!